Esta audiencia de conciliación es para que me cuenten cómo van las cosas. Y mal, su señoría. ¿Y si le haces capelitis? ¿Hoy lunes? Claro, vas a ver cómo todo empieza a mejorar. ¿Y los martes qué hago? Y los martes podés hacerle ñuquis. Ñuquis de papa. O de ricota. Y los miércoles tallarines, los jueves ravioles de ricota y espinaca. Ay, a él le gustan de carne y jamón. Así se los el viernes. Pastas frescas, matarazo. No hay que esperar hasta el domingo. ¿Y el domingo? El domingo vayan al cine.